En el proyecto nuestro de educación superior, en el I-Global, hemos querido desarrollar un campus virtual. Y sobre todo ya con la pandemia ha habido un acelerador de la virtualización de todo. Y siempre hemos visto con mucho respeto y con mucha admiración lo que se hace en la Universidad Oberta de Cataluña. Pienso que una alianza o un partenariado con la UOC sería muy significativo para nosotros en República Dominicana en elevar la calidad de la educación en nuestro país a nivel universitario. Yo creo que hay un valor añadido por el hecho de que la UOC tiene una casa editorial de primera. Publica libros en el ámbito de la comunicación, la cultura, la sociología, la educación, etc. Y lo que hemos pensado es que esos autores de libros sean los profesores de algunos de los módulos que vamos a hacer. De manera que la UOC nos brinda esa oportunidad del contacto directo con los autores, con las ideas, lo cual representa un enriquecimiento intelectual valiosísimo para nuestros estudiantes en la República Dominicana. Pienso que la educación en el siglo XXI, ya sea K-12, educación terciaria, postsecundaria, universitaria, tendrá un componente presencial y un componente virtual. Eso es inevitable, ¿no? Y yo diría que bueno que así sea, porque tenemos una interconexión a nivel internacional que antes no se tenía. Entonces, nosotros en el League Global queremos construir un campus virtual de educación superior. Y nos parece que el mejor aliado que podemos tener, sobre todo en lengua española, es con la UOC, que ya tiene una experiencia en este terreno y que ha demostrado, digamos, tener una filosofía de excelencia educativa. Entonces, también vamos a tratar de trabajar con la UOC el adiestramiento de nuestro personal, nuestro personal académico y administrativo. Ya sé que disponen de algún método, ¿no?, de compartir experiencias, enseñanzas, en el mejor manejo de las herramientas virtuales para una educación en línea. Yo creo que el mundo en todo va hacia una transición digital. Eso es en el ámbito educativo, pero también es en el ámbito de la salud, es en el ámbito del transporte, es en el ámbito de las administraciones públicas. En cualquier terreno que uno mire, el mundo va hacia una transición digital. Y esa transición digital se va perfeccionando cada vez más desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la calidad de los contenidos. Entonces, yo pienso que lo que ustedes han estado haciendo, ¿no?, esa construcción de la virtualidad para la educación superior, yo creo que es una experiencia valiosísima, que para nosotros es un referente y de mucha utilidad para poderlo aplicar en República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.